Querido Leopoldo, gusto visitarte, querido amigo, en un desafío nuevo, en una nueva actividad para el departamento, departamento que ha crecido, que se ha desarrollado, que le hemos incorporado obra pública, obras de saneamiento, obras vinculadas a la construcción de vivienda, a la iluminación, a las pavimentaciones, a los parques solares también. Y ahora, con un enorme desafío que es hacer de la minería un nuevo motor de la economía departamental y, por supuesto, de la economía provincial. Muchas gracias, Leopoldo, por el apoyo de siempre. En el ministro, a los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, gracias Marita por estar, el presidente del IPEM. Muchas gracias al diputado nacional, Gualberto Allende, al senador nacional, Rubén Uñac. Muchas gracias a los presidentes de las distintas cámaras, Cámara Minera, CACEMI, COPERFO, Unión Industrial, y distintas cámaras empresariales acá presentes. Muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a los trabajadores, a las trabajadoras, a los secretarios generales, representantes de las distintas actividades económicas y muy especialmente, por supuesto, de la actividad minera. Querido Sergio, querida Sonia, un hecho más que importante, un hecho más que destacado. Cuando mencionaba a las autoridades, lo mencionó Carlos también, mencionábamos al presidente de la Comisión de Minería, tanto de Diputados como del Senado, el país ha dejado en manos de los sanjuaninos conducir los destinos legislativos de una actividad que es extremadamente importante para 10 provincias, 11 provincias argentinas, y puede seguir creciendo aún más todavía. Creo, en definitiva, que lo que estamos haciendo es marcar un camino. Es dejar de molestar al sector empresario desde el Estado, por acciones o por omisiones, porque en definitiva lo que tenemos que priorizar, lo que tenemos que hacer es que el Estado esté cerca, que podamos tener mismos objetivos y que podamos tener intereses contrapuestos también. Pero el Estado tiene que ser un promotor de la actividad. Es esta hoy una de las provincias que más diversificó su matriz productiva. Y hemos sido disruptivos. Hemos pasado de una actividad original que estaba vinculada al desarrollo de la vitivinicultura, que además nos enorgullece, pasando por distintas producciones hasta llegar al cannabis medicinal, que también produjo una discusión social. Y hemos sido disruptivos también, porque nos hemos llevado en el 2022 más del 50% de la exploración minera. Con defectos y con virtudes, todos lo tenemos obviamente, el Estado aún más todavía. Pero sepan que hay un Estado que está cerca, que sólo le pida al sector empresario, y eso ustedes lo pueden corroborar, que inviertan, que generen empleo, que obviamente tengan mucho apego a la Constitución y a las leyes. Y el Estado debe acuñar de manera permanente y simultánea seguridad jurídica. Por eso agradecemos cada una de las expresiones de ustedes que seguro desembocaron en que el índice Fraser midiera San Juan como uno de los destinos de mayor seguridad en la inversión minera. Pero como nosotros fuimos un poco más, también certificamos normas de transparencia para que invertir en San Juan tenga un solo norte, que es fortalecer la inversión, y tenga un solo objetivo general, que es fortalecer la economía a través de la generación de empleo genuino para cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas. Así es que, Sergio, yo debo felicitarte, Sonia, debo felicitarlo. Los estados sientan que el Estado cada vez va a estar más cerca tratando de tender puentes, de fortalecer el desarrollo, de derribar obstáculos que de hecho siempre pueden estar. Los estados nos debemos una profunda modernización que lleve a simplificar trámites, tareas permanentes, administrativas, que son tediosas. Y empezamos en el camino de la modernización del mismo, pero intertanto no vamos a reparar en trabajar codo a codo para que no solamente la presentación del informe de impacto ambiental, como pasó con la declaración pertinente con José María, como pasó con Azules también, como está pasando con la presentación del informe ahora de Guadalilán. Y vamos a seguir trabajando codo a codo porque, en definitiva, los sanjuaninos tenemos que sentir que el presente y el futuro de San Juan está justo acá, en nuestra tierra, en nuestra provincia, en estos cuatro puntos cardinales que nos definen, que nos determinan, pero que también nos proyectan al presente y al futuro. Así que, Sergio, gracias por la confianza, en la humildad de la gestión, las disculpas por algún hecho que pueda haberse demorado más de la cuenta, pero creo que lo hemos hecho ustedes y nosotros, en tiempo récord, agradecer a los presidentes de cámaras acá presentes, que tienen todo que ver para que esto sea una realidad. Y quiero cerrar con un dato que es sumamente significativo y que en un mundo convulsionado va a ser muy difícil mantener, aunque yo soy tremendamente optimista de que lo vamos a hacer. Aún con la explotación más importante que en el pasado inmediato se dio, como fue Pascualama, hoy los trabajadores registrados en la construcción están en el pico máximo en la historia de la medición que hace el YERIC. Estamos en 11.500 trabajadores y en su momento fueron un poco más de 10.000. Esto implica el desarrollo de la obra pública, sí, el 30% del presupuesto está destinado a la obra pública, pero esto implica que lo que tratamos de proteger y promocionar es la inversión privada. Nosotros tenemos un límite desde lo público hasta dónde podemos crecer y hasta dónde podemos contratar. Y tenemos el camino cierto que el verdadero desarrollo de la actividad económica viene del sector privado, con la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, la minería, las renovables, que somos primera provincia en generación solar del país. El desafío es esto, ni siquiera es mantener, es hacer crecer ese número en cada una de las actividades. Esto depende sólo de nosotros. Los sanjuaninos hemos demostrado que ante procesos económicos delicados, el anterior periodo nacional, este periodo nacional, a las claras nos remitimos, a la luz de los hechos nos remitimos lo que está pasando en estos últimos días, San Juan todavía protege la inversión y promociona el desarrollo de las actividades económicas. Siéntanse como en la propia casa, sientan que vamos a seguir trabajando codo a codo, que este es un hito que hemos marcado, ustedes presentaron el informe, ahora nosotros tenemos que ir por la confección de la declaración, e inmediatamente después de eso, Gualilán debe ser una mina más que esté explotando dentro del territorio provincial. Felicitaciones a todos, gracias Sergio, gracias Sonia, un abrazo para todos los presentes.